bienvenidos mi gente es una vez más a chubito shorts dale like suscríbete y comenta para que estés al tanto de todo lo trending que está sucediendo en el mundo urbano hay concha y comenzamos con el presidente nicolás maduro nicolás maduro insultó al exponente urbano ha hecho chino del ex dúo chino y nacho este solicitar hacer un concierto totalmente gratuito miren este vídeo ahora sale nacho a decir macho que se parece a drácula si es ridículo ese tipo vale no te parece nada vale lo primero que tienes que ser es patriota y tú eres un antipatria nacho lo primero que tiene que ser el revolucionario para parecerte a drácula tiene que ser patriota revolucionario y socialista si no te parece en nada nacho imbécil había que decirlo y lo dije y dicho que no que viva drácula para que no sea ridículo el que se quiera me sea ridículo con nosotros le sale portazo compadre que se atenga las consecuencias que se quiera meter ridículo con nosotros y por otra parte al igual en tonal y warrington le responde a dj topo nuevamente sigue la controversia y podemos ver cómo le bajó sin miedo y hasta le dijo dónde se iba a estar quedando las próximas dos veces que esté viajando a la república dominicana miren este vídeo primero que se bañe que se note que se baño que se lave esa cara bien la va antes de hablar ante las cámaras número uno número dos quien le faltó a la al respeto a una comunicadora excelente dominicana fuiste tú que tiene mucha más clase que tú porque todo tienes clase a me la suerte tiene clase y es una gran animadora es una mujer que tiene el voz de un montón de marcas y es anfitriona de un montón de marcas cosa que tú no jamás vas a tener tu pelas a quien te da la gana en ese programa que tú estás habla de todo el mundo ahí al que te gusta lo defiende pero el que al que no lo acaba sabes que te voy a decir algo topo point voy en febrero a república dominicana voy a estar en santiago para que sepa voy en mayo a punta cana también a cap cana también a que tenga la fecha que es clara voy a estar allí y voy a ir a ver qué tú vas a hacer su imagen de honda todo lo que es un full into la actitud a ti de 20 por 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 youtube a ti debe tener se nota que tú tienes un bajo así eso lávate esa boca antes de mencionar los nombres nosotros lávate esa boca y mira te voy a enviar esto para que te limpia el full in full in hediondo eso es lo que tú eres no tiene clase no la tiene y hay muchos dominicanos excelentes que tampoco te soportan que no soportan a toquichas y eso no lo hace menos dominicano gente seria gente buena comunicadores serios que sacan la cara por el país y tú qué haces que tú aportas y si no te gusta que hablemos de tus artistas de los artistas dominicanos de cualquier otro país al canje y te tiene un saludo y un mensaje y por otro lado dj topo no se quedó callado y anoche un despluñe en alofoque radio show también le mandó su fuego a alí warrington miren este vídeo comunicador que cuando está de frente parece que está de lado cuando está de lado parece que está de frente parece que hay un tal alí en el show de molus el cual me mencionó a mí al artista toquita pero nosotros somos inteligentes no lo conozco le he visto haciendo vaina pero tiene y averiguando su vida nosotros tenemos ese formato ustedes los comunicados de boricua son muy guapos la figura de otro país pero no con la de su país porque saben que van a la cabina y lo avalean como tú por lo fofo mira como tú te expresaste del artista dominicana toquicha de la quita dominicana toquicha y de arismendi mañón dijistele todo y que defendiendo una tal pamela que tú ni la conoces pero como te quiere montar en un sonido que ustedes no obtienen lamentablemente porque no tienen los cojones de decir las cosas como son en puerto rico porque le quemen a los artistas y abalé amor tú eres un guapo con los dos tres guapos con arismendi mañón tú eres guapísimo para un comentario con un comentario con los artistas de ustedes un comentario así agresivo como lo hacemos nosotros aquí que tenemos el valor que ustedes no tienen así que estúpido con los fofos con los fofos ya tenemos toda tu vaina pues yo soy un tipo que investigo investigue todo lo tuyo sé dónde tú te quieres en puta cana te estamos dando seguimiento el papá tuyo se llama ofilio warrington he conocido como un bicocho un comediante actor muy famoso en la tabella puertorriqueña tu hermano se llama cali warrington un gran locutor puertorriqueño radicado en estados unidos yo sé la vida tuya entera para que tú sepas todos los datos tuyos tú lamentablemente no puedes correr ni una esquina porque eres muy gordo y te sofoca de nada así que deja tu guapesa en un programa porque es muy bueno ay dios yo tengo los problemas contigo para que tú papi bendito tú me digas eso me lo digas y por otra parte el doctor nastra explotó en la cabina de a lofoque radio show cuando a lofoque santiago matías indicó que él estuvo haciendo el una entrevista con brea frank esto le molestó mucho al doctor nastra ali david a dj nabil y a dj topo porque dicen que santiago matías es un hipócrita miren este vídeo te odita donde bréa frank oye oye eso y tu no peleas donde bréa ni yo pude en bréa pero él puede ir a que tu veas cuando yo jodio contigo yo le envi entrevista a todo el mundo para el público a lo que tu quieras mira como está donde bréa no entiendes yo siempre he hablado con bréa todos los días pero tu le ha hablado mas tu tienes mil meses hablándole mas a uno de bréa ahora va a oponerlo cuando le ha hablado mas de bréa es hablador no venga a dejar ahi no venga a dejar ahi ya no te saco a los 2 millones de veces espere es que no me cuido ahora tenemos que unir y formar nuestro baile sordo he es muy calmado vamos a volver vamos a ver aqui vamos a volver el verdadero show nosotros escuchame a mí ustedes ven para que yo digo que no tengo banda y no me meto en lío de este si estaba con cristian casa blanca de lambom en el concierto tu te vienes a los bosques Porque es como un borrón.